Bien, comencemos con este juicio por despojo, juicio de divorcio. Es igual, es igual. De todas maneras, al marido lo van a despojar de todo su patrimonio. Su señoría, esto es serio. Ay, perdóneme, si es que siempre había querido decir eso. En fin, comencemos con este juicio del señor y la señora. No, su señoría, yo solicito esperar a que llegue mi abogado. Ay, no puede ser que por culpa de su abogado nos retracemos, su señoría. Múltelo, pero que sea de su dinero, no de la pensión que me va a pagar. No, 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 señoría, mejor múltela a ella porque quiere quitarme todo mi dinero. Vieja bruja. Vieja bruja la que te trajo al mundo, animal. No te permito que le digas bruja a mi bartera. ¡Ey, ey, 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 ya! Tranquilícense. Vamos a tomar las cosas con calma, con serenidad. ¿Está bien? Por favor. Sí, maldita oportunista. ¿Oportunista tú? Que te llevas por los mejores años de mi vida. ¿Qué? ¿Cuántos años, Juan? ¡Esto! ¡Ordén! Señoría, ya llegó el abogado del trabajador. Ah, sí. ¡Pues qué pasa, el desgraciado! Señoría, señoría, por favor, es mi abogado. ¿Cómo le voy a decir así? Perdón, perdón, sí, es que no sé qué me pasa. Siempre lo quise decir. ¡Qué pasa, el abogado! ¡Qué pasa! Señora, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Este abogado de su esposo es el señor subliminal. Dicen que es capaz de hacer que un inocente se declare culpable y un culpable se declare inocente. Gracias a la mujer de su mente. ¡Cuidado, Sías! ¡A ver, Aredias! ¿Qué horas son estas de llegar, abogado? ¡Es verdad, abogado! ¿Usted cree que no tengo trabajo yo? Se lo siento, su señoría. No tiene por qué enojarse tanto. La verdad es que soy medio impuntual. Una hora no es nada. Además, nadie es perfecto. Una hora no es nada. Bueno, aunque es impuntual e imperfecto... Una hora no es nada. Ahí está. Comencemos. Ahí está. ¿Cuáles son las peticiones de divorcio? ¿De la señora Corcuera de Aravena? Su señoría, mi cliente Aravena le exige a su esposo que al firmar el divorcio le deje la mitad de la casa de Acapulco. O sea, 5 millones de pesos. Así es. Además del 40% de su sueldo. O sea, 90 mil pesos. Así es. Y la camioneta 4x4. 4x4, o sea, 16. Así es. Y además, la custodia de su hijo Felipe. No, de ninguna manera. Mira, eso es un abuso, su señoría. Eh, eh, señor, permítame negociar a mí. Sí, por favor. Miren, el hecho de que mi cliente sea un completo inútil, la casa de Acapulco no, y todo el mundo lo considere un bueno para nada, la casa de Acapulco no, eso no le da derecho a usted, señora, de quererse aprovechar de él. La casa de Acapulco no debería de recapacitar. Ahora, ¿qué opina? Pues, eh, creo que efectivamente es un inútil y un bueno para nada. Y me quedaré con lo que dijo mi abogado, pero con la casa de Acapulco no. ¡Ahí está! Muy bien, muy bien. ¿Está de acuerdo el señor? ¿Está dispuesto a firmar el divorcio con todos los puntos anteriores, excepto la casa? No, no, no hace eso, señoría. Esta mujer quiere hacerme lo que me hizo en la luna de miel. ¿Qué le hizo? ¡Dejarme en calzones! ¿Cómo le voy a dar el 40% de mi sueldo, por favor? ¡No! Señor, señor, permítame, señora la vena, déjeme negociar a mí. Mire, mi cliente es demasiado codo. No le quite su sueldo. Además, muy egoísta. No le quite su sueldo. De hecho, se ve que no le importa que usted se quede en la calle. No le quite su sueldo. Señora, ya lo pensó bien. Bueno, la verdad es que no quiero nada de su sueldo, pero todo lo demás queda como dijo mi abogado. Ahí está. Ok, ok. Entonces, el arreglo sería, la señora se queda con la camioneta 4x4 y la custodia de su hijo. ¿Está de acuerdo el futuro exesposo? No, 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 no estoy de acuerdo con eso, señoría. Yo quiero mi camioneta 4x4. Es mi hija. Óigame, ¿y su hijo? No, 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 ese no me importa. Ni siquiera es que sí es mío o no. No puede ser que seas así, eres un monstruo. ¿Qué? Mira, por favor, dígale a esta zorra que nos diga monstruo. Mire, ya, tranquilos, tranquilos todos. Mire, mi querido señor Aravena. Su mujer se ve que es guapa pero abusiva. Déjale la camioneta. Y este tipo de mujeres son salvajes. Déjale la camioneta. Por culpa de mujeres como ella. Pásenme su teléfono. Muchos hombres han terminado en la ruina. Pásenme su teléfono. Así es que le sugiero que lo piense mejor. Presénteme a su hermana. Pero sí, 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 yo realmente creo que esta señora se debería quedar con mi camioneta 4x4. Ahí. Muy bien. Entonces la señora se queda con... ¡Un auto! Perdón, perdón. Es algo que siempre había querido decir. Otra cosa más. Bueno, señora, ¿usted tiene algo más que agregar? Sí. Me gustaría darle un teléfono al abogado de mi ex. A ver, a ver. A ver, ¡momento! Esto se está saliendo de orden. Aquí veo muchas irregularidades. Punto número uno. Este güey está manipulando a todos. Punto número dos. Ay, perdón, perdón. Es algo que siempre había querido decir. Bueno, ¡ordres! Como les decía, aquí este desgraciado los está manipulando a todos. Pero, su señoría, no le permito que me levante falsos. Yo no estoy manipulando a nadie. Miren, les sugiero que cierre el caso. Yo no estoy manipulando a nadie. Y asunto arreglado. Está bien, me precipité. Aquí nadie está manipulando a nadie. ¡Ay, no! Este caso se cierra. A ver, el señor se queda con la casa de Acapulco. Y su sueldo. Y la señora con la custodia de su hijo y la camioneta cuatro por cuatro. Cuero, textura de cuero, cero kilómetros, rojo, chiquillo rojo. ¡Sabor, sabor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! No sé qué me pasa, oye. Es otra cosa que siempre había querido decir. La de horrible. No, y la de horrible. No, no estoy de acuerdo, señor. ¡Ey, abogado, abogado! No siempre se gana, colega, ¿eh? Invíteme a cenar. Decídmese, abogado. Este caso lo perdió. Invíteme a cenar. Ya la cuelchó su veredicto. Invíteme a cenar. Muy bien, muy bien. Firmen aquí las partes. Este caso queda cerrado. Abogado, dicho. Bueno, para nada. Aquí está el dinero de sus honorarios. ¡No! Se me hace que mejor me cambie de abogado. ¿Me permite invitarlo a cenar? ¡Por supuesto! Abogado, yo sinceramente no sé cómo agradecerle todo lo que hizo por mí. No, 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 no se haga, señor Aravena. Usted me dijo que me iba a dar el 50% de todo lo que yo le ahorraré. Perdón, perdón que me meta en sus negociaciones. Pero, ¿no le va a cobrar nada? Yo creo que lo justo es que no le va a cobrar nada. El que le pague al abogado lo que él quiera, no le va a pagar nada. Bueno, yo lo que quisiera es que... Pues que no me pague nada, ¿verdad? ¡Perfecto, claro! No, hombre, que le vaya bien. Sí, güey. Vámonos. Preséntame a tu hermana. Tengo una hermana muy guapa, señor. Perdón, eso es algo que siempre había querido hacer. ¿Y ustedes qué les pareció este sketch? Estuvo simpaticísimo. No puedo parar de reír. Ay, ¿a poco no de lo mejor que han visto? Estuvo simpaticísimo. No puedo parar de reír. A mí me pareció buenísimo. Estuvo simpaticísimo. No puedo parar de reír. No puedo parar de reír. Gracias por ver el video.